Mira mis manos, mi cara curtida por tanto invierno En cada arruga de piedra yo llevo el nombre de un muerto Mira mi espalda quemada por látigos carniceros En cada surco violeta yo guardo el grito de un muerto Quechua fue mi padre, allá fue el padre de mis abuelos Desde México hasta Arauco hay un camino de muerto Mira mis manos con ellas, arañé el loro sangriento Son manos americanas, garras teñidas de duelo Miles y miles de barcos se van por el mar abierto El siglo de oro se eleva con piedras de sufrimiento Soy el hijo de los hijos de un esclavo de otro tiempo Tal vez también cuando crezca sea esclavo el hijo nuestro Ay amor como han teñido de sangre las cosas nuestras La tierra que nutre el pan, la rosa que ahoga la estrella El río de los barqueros, el camino de la selva Los tristes sueños del indio, la paz del indio en su tierra El camino de la selva